La fundación. Esta obra fue escrita por Antonio Buero Vallejo, quien relata la historia de cinco hombres quienes creían vivir en una lujosa fundación, pero al final terminan descubriendo que son prisioneros destinados a morir. Y la traición por parte de uno de los cinco hombres termina con la vida de muchos de ellos. Resumen. Esta obra se centra en la historia de cinco hombres llamados Tomás, Assel, Lino, Max y Tulio. Estos hombres se encuentran en una situación en la que ellos creen que están hospedados en un lugar llamado la fundación. Estos cinco hombres comparten la misma habitación en el lugar. Ellos solían salir todas las tardes a dar un paseo al patio de la fundación. Era de costumbre hacerlo todos los días. Pero un día uno de los cinco hombres decidió quedarse en la habitación. Se trata de Tomás. Él se percató de que algo raro estaba pasando en el lugar. Se dio cuenta de que había un hombre enfermo allí y llevaba varios días sin comer nada. Tomás cada vez corroboraba más que algo raro estaba pasando en aquel lugar, ya que comenzaron a pasar cosas extrañas como que los objetos de la habitación estaban cambiados de lugar, que el encargado de la fundación todas las tardes cerraba la puerta con llave e incluso un olor desagradable se comenzaba a sentir en aquel lugar. Tomás creía que ese olor provenía de la tubería de los baños, pero era algo que no pudo corroborar. Así se fueron presentando muchas situaciones que confirmaban que algo andaba mal. Días después, el encargado del lugar descubrió que aquel hombre enfermo llevaba ya seis días de estar muerto. Tomás, al enterarse de la muerte del hombre, no creía que esto estuviera pasando, ya que él afirmaba haber escuchado la voz del hombre enfermo momentos antes de que llegara el encargado. Tomás cree que ha sido culpa de sus compañeros de habitación, que ellos no le habían dado de comer al hombre enfermo durante muchos días. Después de un tiempo se dan cuenta de que no es una fundación como ellos creían, sino más bien eran presos políticos que habían sido condenados a muerte. Tomás, después de la muerte del hombre que había estado enfermo, culpó a sus compañeros de celda que habían sido los culpables por su muerte. Intentó en una ocasión quitarse la vida, pero al no conseguirlo decidió crear en su mente que su celda era una habitación lujosa e inclusive inventó a una mujer que sería su novia, a la cual llamó Berta. Tomás vivía en un mundo de fantasía que, aunque sus compañeros de celda no confían en su totalidad en él, no habían querido decirle la verdad del mundo ficticio en el que se desenvolvía. Asel, Lino, Max y Tulio han planeado la manera de cómo fugarse de la cárcel, pero la única manera en que lo pueden hacer es que sean enviados a las celdas de castigo. Ellos esperaban que con la muerte del hombre enfermo fueran trasladados a esas celdas, ya que Tomás los había culpado de ello. Ellos piensan que uno de los cinco es quien los está traicionando y que esa sería la razón por la que los encargados de celda no los había trasladado. Cada vez es más obvio que uno de ellos es quien está traicionándolos y las sospechas aumentan cuando trasladan a Tulio para ejecutarlo. Todos llegan a la conclusión de que Tomás es quien los ha estado dilatando, aunque él aún está en su mundo de fantasía. Para Tomás todo comienza a cambiar tras la muerte de Tulio. Él comienza a regresar a la realidad y cuando ésta ha llegado a su totalidad, él junto a Asel y Lino logran reunir varias pruebas que apuntan a Max como el delatador, hecho que al final termina confirmándose. Ellos no comprenden por qué Max los ha traicionado a cambio de unas pocas mejoras en el retrato carcelario. Afortunadamente, Max sólo conocía la existencia de un plan de fuga, pero no los detalles. Asel y Tomás son interrogados bajo las torturas físicas y terminan confesando. El carcelero vuelve a buscar a Asel para interrogarlo de nuevo, pero Asel sabe que no podrá aguantar de nuevo el interrogatorio, así es que decide suicidarse. En ese momento de alboroto, Lino aprovecha para asesinar a Max, lanzándolo al vacío. Tomás finge que vuelve a estar loco para salvar su vida y poder terminar el plan de escape, pero todo termina cuando estos son trasladados a un lugar desconocido en el que no se sabe si es una celda de castigo o son ejecutados. Análisis de la obra. El teatro español recoge un sinfín de obras remarcables que han sido estudiadas a lo largo de los años por unos motivos u otros. Entre todas ellas podemos destacar La Fundación, escrita en 1973 por Antonio Buero Vallejo y estrenada en Madrid un año más tarde. Comenzamos a estudiar los personajes de este libro. Si en algo está de acuerdo sobre las obras de Antonio Buero Vallejo es que sus personajes suelen hablar mucho más allá de lo que expresa con las palabras. Esto lo hacen mediante sus personalidades, cualidades o actos. En general, los personajes creados por este autor suelen tener unas características recurrentes en casi todas sus obras. Entre ellas podemos destacar que evolucionan y se transforman notablemente a lo largo de la obra. En muchas ocasiones presentan problemas físicos o psicológicos. Tienen un peso metafórico y alegórico importante. Además, se suelen agrupar en dos tipos de personajes. Tenemos los personajes activos, que están lejos de ser representados como malas personas. Son personas egoístas, crueles y violentas. Suelen estar movidos por los impulsos y no tienen demasiado tacto o miramiento. Además, hacen lo que sea necesario para conseguir sus objetivos. Luego tenemos los personajes contemplativos. Estos se dejan llevar más por la duda y se sienten limitados por la vida, la sociedad y, en general, el mundo que les rodea. Eso no les impide soñar, a pesar de que sean conscientes de que esos sueños son difíciles de cumplir. Vamos ahora a analizar a los protagonistas de esta obra de teatro, para así conocer mejor su psique y entender la profundidad psicológica de esta pieza. Comenzamos con Tomás. Tomás es tomado como el eje principal de la obra. Es un personaje que aparece en escena en todo momento y que es el encargado de dirigir la trama en su totalidad. Este cree haber sido becado en una fundación para escribir una novela junto a varios compañeros. Con el tiempo va descubriendo que esa no es la realidad e irá recuperando el juicio. A lo largo de la obra está dominado por un sentimiento de debilidad por haber traicionado a sus amigos. Pasamos a Assel. Nos topamos con uno de los personajes que más importancia recibe, no sólo en esta obra, sino de toda la carrera del escritor. Este recibe características tanto de los personajes activos como los contemplativos, sabiendo contagiar al resto un optimismo alentador. Siendo casi más importante en la obra que Tomás, Assel se desarrolla como conductor de la trama por encima de su amigo. Encontramos en él un personaje maduro, sabio y experimentado y transmite su optimismo sobre la fuga del resto de los compañeros. Antes de la aparición de Tomás ya había planeado una fuga fallida, lo cual lo desalentó importantemente. Sin embargo, tras la vuelta del protagonista, Assel recupera las esperanzas y trata de cumplir su propósito. Es así como Assel es el encargado de hacer que Tomás vuelva a la realidad y el encargado de planificar la fuga. Además, él mismo sirve de alivio para Tomás al confesar que también actuó como delator en el pasado y finalmente se sacrifica por el bien de la fuga de Lino y Tomás. En definitiva, Assel representa la esperanza y deja al lector o espectador el mensaje de que nunca se debe de luchar por lo que uno desea y nunca dejar de soñar con ello. Sin duda, este es uno de los personajes de la fundación de Buero Vallejo más importantes. Pasamos a Tulio. A pesar de soñar con algo mejor, Tulio es representado como un personaje arrogante. Este fotógrafo usa el sueño como método de escape. Al principio es la contraposición a la figura de Tomás, con quien no tiene una muy buena relación. Situación que cambia al final de su vida. Finalmente Tulio fallece en el momento más optimista de su vida, pidiendo antes de ello a Tomás que abra los ojos y que deje de soñar. Continuamos con Berta. Berta es la pareja de Tomás y a lo largo de prácticamente toda la obra solo aparece como parte de la imaginación del propio Tomás. Algo así como un refugio mental. De hecho, mantiene con ella conversaciones extrañas y sin sentido que justo al final de la obra se comprende que no son más que un reflejo de su subconsciente, conduciéndole a la realidad. Nos centramos ahora en Max. Max es otro de los personajes de la fundación de Buero Vallejo más importantes. Este personaje actúa en contraposición a Hassell. A pesar de llevarse bien al principio con Tomás, acaba cargando las culpas por haber delatado a sus compañeros en el protagonista. Posteriormente se descubre que fue Max quien lo hizo y al final de la obra es asesinado por Lino. Por lo tanto, dada su debilidad, arrogancia y sus pocos escrúpulos, Max es un ejemplo de los personajes activos de Buero Vallejo. Continuamos con Lino. Lino es un hombre impulsivo y decidido y tras descubrir que el traidor es Max acaba matándolo después del suicidio de Hassell. Más allá de ser un personaje retratado como Malou, es finalmente consciente de sus errores y se muestra arrepentido. Empezamos así con el análisis de este libro, La fundación. La fundación de 1974 es una de las obras fundamentales del magnífico dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara en 1916 y murió en Madrid en el año 2000. Estamos ante un drama tremendamente original, denso y profundo, lo cual no es de extrañar en la pluma de Buero, autor de poderosa fantasía teatral. El argumento resulta chocante, aunque bien mirado, nos remite a la experiencia personal de Buero, pues estuvo en la cárcel como preso político alrededor de ocho años al acabar la guerra civil. Seis prisioneros, Tomás, el hombre sin nombre, Hassell, Turio, Lino y Max, coparten una habitación en un lugar cerrado con poca libertad de movimientos. Tomás es el protagonista y el escenario va cambiando a medida que se modifica su percepción de la realidad, de donde se deduce que el espectador percibe la realidad a través de los ojos de Tomás. Es una técnica narrativa pasada al teatro. Estamos ante un acierto más maravilloso de Buero de la construcción de este drama. Tomás piensa que está en una residencia de investigadores y estudiosos, sobria pero cómoda. Sus compañeros de cerda se muestran distantes cuando no hostiles, pues no comparten sus inquietudes y esperanzas. Habla de visiones con su novia Berta, lo cual le ayuda a mantener un optimismo diario. Uno de los compañeros está siempre tendido en su cama y nunca le contesta, lo que le resulta chocante, pero lo acepta así como heredor de la propia cámara. Poco a poco comprende la realidad objetiva. El compañero silencioso llevaba muerto varios días en su lecho y unos personajes siniestros lo retiran sin contemplaciones. Los demás, unos con irritación, otros con reproche, otros con amargura, le desvelan la realidad. Son presos que comparten una sórdida celda. Él ha sufrido un proceso de locura y confunde sus deseos con la terrible realidad que comparten. Berta, con su ratón mascota, no está sino en su imaginación. El hecho de que los castiguen tras la muerte del compañero sin nombre les hace comprender que entre ellos existe un delatador. Tomás, por fin, comprende toda la realidad que lo rodea y su propia condición de recluso por sus ideas políticas, como le ocurre a los otros. Entiende, por ejemplo, que a Tulio le frustraron su vida al privarlo de sus inquietudes científicas y emocionales. Asel es el mayor del grupo, hombre sereno y juicioso, con gran paciencia le ayuda a percibir su terrible realidad. Todos ellos se habían delatado ante la tortura. No por eso son cobardes, solo humanos. Razonando entre ellos descubren que el delatador es Max, quien los había traicionado por un trato algo mejor. En efecto, tenían un plan de fuga, pues habían excavado un túnel desde las cerdas de castigo. Los carceleros se presentan en la celda y se llevan a Tulio, seguramente camino a la ejecución. Luego reaparecen para llevarse a Asel. Este, sabedor de su negro destino, se suicida inmediatamente. En el momento de caos, Lino mata a Max. Tomás, acorralado, se hace loco para disimular que reconoce todo lo que ha pasado. Algo después, los carceleros se personan en la celda para llevarse a Tomás y a Lino, a la celda de castigo donde podrían escapar o al muro de ejecución como Lino y otros antes. La obra tiene un final abierto y el espectador comparte con los dos protagonistas vivos la incertidumbre trágica que pesa sobre ellos. Esta pieza atesora un denso contenido que brevemente explicamos a continuación. El eco de la experiencia carcelaria de Buero planea sobre la obra, como ya apuntábamos con anterioridad. Sus años de preso republicano en las cárceles franquistas seguramente fue su fuente de inspiración. Ello explica muy bien el verismo de toda la obra, el realismo esencial, sórdidamente inquietante y aplastante que se impone en la contemplación de su representación. La angustia a ser ejecutado, por ejemplo, debió de sentirla el autor en más de una ocasión. Al fin, estuvo condenado a muerte. En esta línea, la polémica del posibilismo adquiere aquí todo su sentido. La opción de Buero crear la obra de arte para criticar ásperamente un régimen político que era el franquista cercenador y violento es inteligente, pero esquivando hábilmente la censura a base de parábolas y símbolos es de una extraordinaria valentía y acerto estético. La fundación es una obra simbólica y parabólica. La cárcel simboliza las cadenas exteriores e interiores que constriñen al ser humano, muchas veces impuesta arbitrariamente, otras veces creadas por uno mismo en una creación de escapismo ante los apremios de la realidad. Toda la obra se encierra en una parábola, entendida esta como un relato de ficción, donde todo adquiere una significación metafórica dirigida a una enseñanza moral. Huir de la realidad no sirve ni para cambiarla ni para mejorarnos como personas. Tomás, sin saberlo, se crea un mundo mental imaginario donde todo está bien, pero la realidad es bien distinta. Cuando él mismo comprende esto, asume la realidad y lucha por cambiarla en una dirección positiva. Al ser comprensivo, paciente y resiliente, también aparece como un ejemplo a seguir para superar nuestras penalidades y escapar de las cárceles, impuestas o autoimpuestas. El valor de los sueños, ensoñaciones e idealizaciones no es en sí ni positivo ni negativo. El hombre los necesita para abracear en su lucha diaria. Tomás pierde el juicio por la tortura y se inventa una realidad agradable. Los demás anhelan una vida mejor, libres y dichosos. Son dos modos legítimos de sostenerse en la tragedia de la vida amarga o poco satisfactoria. Si sirven para comprender y asumir el camino de libertad, son perfectamente válidos, porque en origen solo fueran sueños o quimeras o una mera locura. Las acotaciones, como siempre en Buero, son exactas, concretas, metafóricas y alusivas al tema del drama. En concreto, las que van mostrando el cambio de decorado de la celda de habitación residencial a sórdido cuarto carcelario, son una de la gran maestría y acierto teatral. El lenguaje, también como Buero nos tiene acostumbrados, es de una sobriedad precisa, de una naturalidad expresiva y de una densidad significativa que impactan con Honduras en el espectador. Una ligera poetización recorre el texto, pero sin perder la coloquialidad y ganando la extensión significativa.